DEP es un grupo que hace, desarrolla servicios a partir de las exportaciones, donde brinda servicios también en el país, pero en varios puntos del mundo, donde a partir de una reunión que tuvimos este año en Barcelona, con el enlace que nos hace Cancillería a partir del embajador argentino en España, Roberto Bosch, nos presenta y empezamos a ver qué servicios nos podían brindar y cómo nos podemos acercar. Empezaron a construir ya toda la parte de cámaras de frío para congelado y para fresco a partir del ingreso al sur de Europa por el puerto de Cádiz, por la bahía de Cádiz, donde se está mucho más cerca a veces de los lugares de consumo, donde tienen también algo de una logística al pie del muelle, toda esa circulación de frío y que pueda llegar a copiar y estoquearse, y también al pie de la vía del tren, donde uno rápidamente puede subir sus productos terminados y llegar en pocas horas a Madrid, a cualquier punto cercano de Europa. Entonces es un servicio más que nosotros le brindamos o les acercamos a nuestros socios de Capip. Creo que esto tiene que ver también con empezar a tener otras miradas de cómo ser competitivos, porque no sólo hablamos a veces internamente de que nuestros puertos estén en condiciones, con tasas coherentes, con servicios y demás, que Puerto Madryn está de cierta forma al alcance y también con grandes desafíos, pero esto tiene que ver también con buscar nuevos horizontes y sobre todo nuevos servicios para nuestros asociados.